Vamos a utilizar unas nuevas opciones que nos está dando ClickLabs en estas actualizaciones para que nos puedan dar más ClackCoin chicos, así que quédate en este video. Hola chicos y chicas, les saluda a su amigo Sanforta y en este video te voy a enseñar, ¿qué es eso bro? Te voy a enseñar una nueva opción que nos está dando ClickLabs para ganar más ClackCoin y lo vamos a aprovechar ya que para mí, para mí me parece muy bien, me parece muy bien esta opción. Chicos, ClickLabs sí está pagando y les voy a demostrar aquí en el pago que hice de 10 dólares, pues no me resultó porque hicieron una nueva actualización de 15 en adelante, pues hicimos el de 15 para demostrarles de que sí está pagando. Así que suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún detalle de esta aplicación y si quieres nuevo truco de esta aplicación, pues simplemente déjalo en los comentarios, deja muchos comentarios para poder hacer un video de eso. Y vamos a utilizar la opción, ah y si no te han descargado esta aplicación, pues estás perdiendo dinero, estás perdiendo dinero porque estamos retirando con esta aplicación, con esta simple aplicación estamos retirando 83 dólares, obviamente de 10, de 15, mira hasta uno de 10 centavos. Para los que recién se estén creando la aplicación, se estén creando la aplicación, para los que recién se estén informando de esta aplicación, pues se la instalan y ponen mi código aquí en rescatar, ponen mi código que es el que está aquí en la pantalla, ponen mi código y automáticamente vas a ganar 20 centavos y cofres, vas a ganar cofres. Entonces empezamos con la nueva opción que nos da ClickClap para ganar más ClickClap Coins y nos vamos a esta parte de acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No me había dado cuenta de esta gran opción, ¿saben chicos? Me di cuenta ya hace unos días recién y vamos a instalar esta aplicación, ¿por qué? Porque al instalarla vamos a ganar más ClickClap Coins y más por utilizarla, vamos a utilizarla y tenemos 30 días, ya les voy a explicar esta parte, tenemos 30 días para nosotros llegar a un cierto nivel en el que nos van a dar como 40 mil Click Coins, 40 mil Click Coins son 40 centavos chicos, entre 3 aplicaciones que instalemos ya sería 1 dólar 20, más o menos, alrededor de 1 dólar 20, ¿no? Bueno y lo siguiente que vamos a hacer es abrir la aplicación y vamos a usarla durante cierto tiempo, continuar con la instalación, ah bueno tenemos que tener instalado Google Play también, Google Play Juegos, entonces les voy a explicar bien esta parte, les voy a explicar bien esta parte de qué tiempo tenemos que usarla y qué nivel tenemos que llegar para que nos den los ClickClap Coins, es muy fácil, es muy sencillo, simplemente tenemos que jugarla, qué sé yo, unos 10 minutos, 15 minutos al día y suficiente, igual tenemos... A ver no volver a ponerla, ya, tenemos que, bueno esto es en automático, igual tenemos que, tenemos 30 días para usarla, para subir de nivel, vamos a omitir esto, tratemos de omitir lo que más podamos, lo que queremos es llegar a un nivel más avanzado para que nos den los Click Coins, omitimos, vamos, 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 ustedes pueden instalarse cualquiera de estos juegos, ya les voy a explicar, les voy a explicar, bueno le hacemos caso a esta vaina de aquí, clicamos aquí, clicamos aquí, y pues nos da un pequeño tutorial en el que tenemos que seguir para jugar esto, esto es como Class Royal, me imagino yo, no he jugado tanto a esto, pero de esto se trata para ganar los Click Coins, ahora les voy a explicar, ya les voy a explicar, me imagino que la pantalla está al revés, les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, aunque aquí dice lo que tienen que hacer, abrir la aplicación, Lord's Mobile, alcanza cada uno de los niveles del castillo indicado, ganan las recompensas múltiples alcanzando cada nivel debajo, no obtendrás recompensas si la finalización del evento excede los 30 días posteriores a la instalación. A ver chicos, apenas instalamos la aplicación tenemos que jugarla y tenemos que llegar a los niveles que están aquí, pero dentro de los 30 días, debe cumplir, a ver, debe cumplir a cada evento dentro de los 30 días para obtener las recompensas correspondientes. Vamos a usarla 15 minutos, 20 minutos diario y es suficiente dentro de los 30 días para que ganemos Clap Coins. Como ya la hemos instalado, creo que volví a clicar aquí, sí, ya, entonces como ya la hemos instalado, oh, oh, por acá, ok, como ya la hemos instalado, ah, la parte de acá, si ya tuviste esta app en tu teléfono, no podrás participar de esta oferta y no podrás recibir una recompensa, o sea, si ya habías jugado este juego, pues no podrás recibir las recompensas, solo es para las personas que no tienen instalado estos juegos. Tienes un máximo de 30 días para completar la oferta, muy bien, ya, podemos instalar otros, este que es Coin Master, me imagino que muchos lo conocen, ya que salen muchas publicidades, chicos, es lo que más nos gusta, las publicidades, bueno, no sé, miren, alta demanda, aquí dice alta demanda y vamos a ver, este tiene como más, a ver, ah, sí, tiene más, nos da más Clap Coins, a ver, aquí, sí, son 45.000, el que instalamos es de 45.000 y este es de 56.000, o sea, este está dando más por, a ver, ahora por 30 niveles nos dan también 16.800 Clap Coins, que nos viene bien, ya que son 16 centavos, en total, acá con los 56, serían 56 centavos, y vamos sumando. Entonces, chicos, les recomiendo esta opción, les estaré trayendo trucos, les estaré trayendo, no sé si se dice así, les estaré haciendo videos de trucos para que puedan ganar aún más Clap Coins. Si les gustó este video, deja tu poderoso like y no olvides de activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. ¡Hasta la próxima!